Es necesaria una política clara en mejora regulatoria que permitirá facilitar los procesos y trámites de los ciudadanos que buscan el desarrollo económico, expresó el gobernador de Michoacán, Silván Aureoles Conejo, al asistir al último día de trabajo de la 36 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria. De mejorar las condiciones regulatorias, los mecanismos, las reglas, el entramado jurídico pero también el entramado institucional que nos permita generar un ambiente adecuado de negocios que facilite la creación de empresas, promueva la economía formal, incremente con ello la competencia y la productividad que esto debe de derivar en cadenas de valor tanto para el mercado nacional como internacional, incrementando así la capacidad económica para crear más y mejores empleos y bienestar en general. En su oportunidad, Ildejonzo Guajardo refirió que el puerto de Lázaro Cárdenas, al igual que la entidad, es un lugar estratégico para la conectividad con Asia. Es acordar con las entidades federativas los tres sectores estratégicos económicos más importantes. Cada entidad lo definirá. Si estamos en Michoacán, sin duda la industria agroalimentaria será número uno. Si estamos en Michoacán, sin duda el esquema de las empresas de logística será muy importante por la presencia de Lázaro Cárdenas. Y la tercera la definirá también el equipo y el señor gobernador en este esquema. Pero lo importante es que en esos tres sectores debemos de concentrar el esfuerzo y así hacerlo en todas las entidades federativas para hacer un fast track de desregulación en esos sectores estratégicos y poder dar resultados inmediatos en ese esquema. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín.